Yo no sabía que yo tenía tanta brujería metida en el cuerpo. Ahí comencé yo a vomitar. Yo vomité un ratón vivo y un ratón muerto. ¿Vomitaste un ratón vivo? Y un ratón muerto. Literalmente. Barón, manillo. ¿Sabes lo que es el ratón? El manillo. El ratón cuando está muriendo que queda como un manillo que se le ve el cuero. Manillo. Y el otro vivo. Por eso no es nada. Fui al baño y boté. ¿Sabes cuando la mujer botó un aborto? Pero en una bola, una bola de sangre. Botado. Y yo no sabía que tenía eso. Se veía la sangre alrededor. Que cuando la veas, pues, siento cristiano, barón. Yo pensaba que estaba bien porque sentía un chindunción. Y decía, Leonardo, trate quieto. Y yo nada de escuchar. Porque ya me llené de orgullo porque sentí un chindunción. Sentía un chindunción, pero no era íntegro en la oración. Luego, en el proceso de liberación, yo predicaba de antes. Hubo unas manifestaciones que cuando yo me acotaba, tenía relaciones normales. Y yo siendo cristiano. ¿Y sabes por qué era? Me los comía con los ojos. Mis ojos no estaban cristianos. Mis ojos no estaban, no tenían ojos de Dios. Mi mente no era mente de Cristo. La madre era de Cristo de la boca para afuera. Miraba a los hermanos y los miraba era con la segunda intención. Mis ojos no estaban, no estaban arrepentidos. Por dentro estaban muertos. Y cuando me acotaba, todo lo que buscaba en el mundo físico, todo lo que seducía con los ojos, cuando caía en el sueño, vivía el mismo sueño. Y no era con mujeres que vivían. Dios te bendiga. Dios te guarde de una manera en especial. Soy tu hermano y amigo evangelista, idioma de blanco, en tu segmento Medidas de Fe. Hoy tenemos un invitado especial que sé que será de gran bendición para cada uno de nuestra vida. Nuestro hermano Leonardo. Dios le bendiga. Que sea Dios derramando bendiciones sobre ustedes, recordándole que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Estamos para servirle. Dios le bendiga. Amén. Si no te has su Cristo a esta plataforma evangelista, idioma de blanco, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este contenido con alguien más, porque alguien más a través de ti puede ser bendecido. Mi hermano Leonardo, el escenario es de Dios y tú eres el vaso. Dios le bendiga. Después que yo conocí a Cristo, ahí vino lo que yo conocí al Rey de Gloria. Ahí vino un proceso de liberación. Porque yo no sabía que era una liberación. Solamente me convertí y acepté la Cristo. Solamente iba a la iglesia, iba a la doctrina, pero nunca me enseñaron que es una liberación. O sea, tú no sabías lo que era la liberación. No. Solamente yo tenía que aceptar la Cristo y ya iría a ir para adelante, yo iba a ser una persona libre, rotundamente. Y yo pensaba que ya yo no iba a volver a nada para atrás ni nada. Que nada más tenía que concrogarme y ir a la iglesia. No. Eso no era así. ¿Qué pasó? Yo comencé a tener guerra espiritual y todavía tener cosas por dentro. Porque no había tenido una liberación en mi vida. No había administrado liberación. Todavía tenía atadura, todavía. Estaba atado, todavía. Siendo cristiano, prácticamente. Siendo cristiano. Tenía resguardo, todavía tragado. Resguardo. Que me andaba en el cuerpo completo. Ahí, papá. Todavía tenía pasado en mi mente. No tenía un dominio propio. Caí al pasado. Me desgarré varias veces. Que no te voy a pintar y que di qué. No te voy a hablar las cosas como son. No tuve un soporte porque nunca me enseñaron cómo yo debo de buscar para ser libre. Se levantaron líderes en contra de mí. Caí, bajo, bajo, caí. Porque no tenía a veces ni dinero de comer tampoco. Dios mío. Tanto en el camino. Yo te metí en la mano a alguien. Te ayudaba. Mi pastor me daba comida en su casa. Y llegó un momento que... Tú sabes, él era un campo blanco. Llegó un momento que él vivía en sábana perdida y yo estaba en Villa Mella. Y de ahí yo me fui a pie a esta manzana perdida para poder comer algo. A veces yo ayunaba por lo ayunar así. Pero no sabía cómo era que iba a coger lo ayuno. Lo ayunaba. Y a veces entregaba con un refresco como así. Tampoco no tenían de comer. Ay, Dios mío. Y eso me hizo daño en los riñones. Yo atendía la iglesia. Era un campo blanco, tú sabes. En el proceso que yo vivía en la iglesia, ahí dormían culebras arriba de mí. ¿Culebras? Cacatas gigantes. Mientras tú estabas en el silicio. En el piso. Cacatas. Me subían por encima de todo el tamaño. Culebras calentándose porque la puerta estaba abierta. En una puerta de hierro cerca de un monte. Sí. Y ahí se calentaban culebras. ¿A la culebra se calientan en el sol? No, abajo de mí. Yo viendo, varón, en el silicio. Yo en el silicio ahí, tuve una revelación que usted va a echar para atrás. ¿Una revelación? Sí. De él, de él. Aquí en libertad. Aquí no... Varón. Nosotros no estamos bajo contrato con nadie. Con Dios solamente. Varón. Ahí tengo yo una revelación. Yo siendo nuevo creyente. Ajá. Que veo a mi pastor con el 666 te la he dado en la frente. Aguántate, varón. Tú ves a tu pastor con el sello de la bestia. Ajá. ¿En la frente? En la frente. Ay, Dios mío. Pero yo no sabía. Tú ves, yo lo estoy diciendo así porque sé ahora. Sí. Porque después por la vida me di cuenta que eso era el 666. Y lo veo con el 666. Entonces lo veo pálido. Y ahí está la drago. Ahí con el 666. Digo yo, señor. Ahí yo me turbé. Yo no sé. Y yo fui y le dije la revelación. Dije, pastor, tuve una revelación de esto y esto y esto. Y, varón, ahí vino una guerra. Ya tú sabes. ¿Qué pasó? Ahí vino una guerra. Levantamiento después de esa revelación. Sí, un levantamiento terrible que tuve hasta que irme de la iglesia. ¿Te sacaron de la iglesia o te fuiste? Te fuiste. ¿No soportaste la presión? No. ¿Que te llamaban falso profeta o qué? No, que se metieron. Si levantaste la silla me estaban echando la culpa a mí. Ay, Dios mío. ¿Se estaban robando la silla de la iglesia? Todas se la llevaron. ¿Y estaban diciendo que era tú? Que era yo. Esto me identifica mucho porque nosotros estamos en batalla en estos días. Varón, no podía. Nos llevan de comer. Nosotros estamos en batalla, disculpa, en estos días en la iglesia. Estamos ubicando un ladrón, a ver quién es. Están robando la silla allá. Está increíble. Sí, la silla de los diáconos la han robado toda. Varón, todas las sillas se la llevaron. ¿Y te le echaban la culpa a ti? Amén. Ya yo me sentía, me sentía cansado que la gente me llevaban comida y iba a la casa a comer y yo me sentía, me sentía mal y me sentía, la misma pastora me ofendió una vez. Y yo le dije, tranquila, pastora, que yo no sabía de cita bíblica. Me salió así. Tranquila, pastora, que dice la palabra que yo no he visto justo desamparado. Dios te lo puso ahora. Sí, y le dije, tranquila, no se apura, que yo voy a dejar de venir aquí. Ay, hombre, gloria a Dios. Y ahí conocí, fui para mi hermana. Mi hermana, yo me la gané para Cristo. Sí. Que pronto, si Dios quiere, ella nunca ha hablado nada de eso. Sus testimonios no ponen por ningún lado. Tráigla para acá. Sí, yo hablaba con ella. La hermana mía, yo comencé ahora para que yo era la libertad de la prostitución. La hermana mía, yo me fui para de mi hermana, Vivi. La hermana mía tiene nueve muchachos. Nueve. Sí, conmigo era diez. Ella se la buscaba y yo tendría a los muchachos. Cuando yo cojo para allá. Fuerte, eh. Cuando yo cojo para allá, viví con ella. Ahí fue que me encontré con el pastor en la iglesia, que quería congregarme. Porque estoy buscando una iglesia de fuego. Sí. Para recibir, para sentir la unción, tú sabes. Nuevo creyente. Porque es que cuando visito la iglesia, varón, que estoy adorando a Dios, estoy peleando con la droga, estoy peleando con el espíritu de homosexualidad. Ajá. Me dice el pastor que está en la iglesia. Me topa así, varón. Así no se adora a Dios. Oh. Varón, eso me tumbó. ¿El pastor? Sí. Eso me tumbó. ¿Y qué? ¿Por qué él te dijo? Porque yo adoraba a Dios con libertad, varón. Fuerte, tú boceabas. Varón, que se dio un gloria a Dios que hasta la televisión vuela por encima. Dios mío. Todos tus aparatos, varón. Todos, varón, todo esto. Varón, y yo decía uno, gloria a Dios, ya tú sabes, con voz de mando y hasta el micrófono se callaba. Los instrumentos hacían... Oh. Sí, porque era uno, gloria a Dios, varón. Era uno, gloria a Dios, varón, que venían del reino, desahogándome. Y el pastor pensaba que tú estabas en demonía o de nada. Sí, varón, y me topó así, me bajó. Me bajó espiritualmente. Hay dimensiones que aquí dice el nil espiritualmente, antes de tú tomar una decisión. Varón, me bajó, me tumbó espiritualmente. ¿Cómo fue que te dije el pastor? Me topó así. Así no se dola a Dios. Varón, hay mimito. Te apagó el fuego ahí mismo. Hay mimito, varón. Yo escuché la administración de un león y me dice, ¿y a qué tú vas para allá? Haciendo un paréntesis, nuestro hermano Venancio Amparo, un saludo de quiera que esté. Me decía Venancio en cierta ocasión que él se sacudía, o sea, él hablaba en lenguas y el espíritu lo llenaba. Y alguien le dijo, mira, tú estás hablando lengua en la carne o tú estás hablando en lengua demoníaca, algo así. Entonces, dice que él se enfrió y dejó de hablar en lengua. Que él dejó de hablar en lengua. Se puso a jugar pelota. Él era un adolescente, puso a jugar pelota normal, pero se enfrió porque eso lo marcó a él. Y él andaba en el play, no tenía ropa de cristiano ni nada. O sea, a veces el cristiano tiene una ropa que lo define, que uno sabe, no dice, oh, ese es cristiano. Él no andaba con ropa de cristiano, él estaba como por el play. Y vino la gente de por ahí, no sé quién fue, le dijo, vaya acá. Dice Dios que la lengua que tú hablas, tú hablas misterio con él y vienen del cielo. No calles de hablar en lengua. Una gente que no lo conocía a él, que nunca lo había visto. Y dice que de ahí él se prendió otra vez y comenzó a hablar en lengua. Eso le pasó igual que a mí. Hay mucha gente, atención, hay muchos líderes que nada más son líderes de nombre. Y pastores también, que nada más son pastores de nombre. Porque un pastor y un líder sin visión no es líder. Un líder, o sea, pastor o evangelista, que no tenga la visión del Espíritu Santo no es nada. Es una bomba de tiempo en contra de la iglesia. Tú sabes la gente. Yo recuerdo, yo le contaba al varón de tres de cámaras, que yo cuando me convierto a Cristo, yo comienzo a ayunar siete días corridos. En algunas ocasiones, catorce días corridos, que después en otra sesión vamos a hablar de eso. Y ayunaba corrido. Y había gente que se turbaban conmigo y decían que no lo cojas pecho. Eso no es así. Vete al paso. Y uno viene de fumar marihuana en la calle, de hacer diablura, que por su mente no han pasado todavía. Las cosas que uno vivió. Para usted venir a decirle a uno que lo coja suave. Una gente que viene allá atrás, mi hermano, de hacer tantas cosas, mi hermano. De dejar cuántos derramamientos de sangre y cuántas cosas. Que usted no sabe de dónde Dios sacó a uno. Para usted decirle a uno que lo coja suave. En vez de impulsar, que está prendido. Porque tú sabías que hay gente que... Y también, la gente tiene que entender en la iglesia. Que no todo el mundo va a tener dominio que usted tiene. Ya usted es un siervo maduro. Tú eres una cristiana madura. Tú eres un cristiano maduro. Que el Espíritu Santo desciende sobre ti. Y tal vez tú tienes un poquito más de control. Pero hay nuevos creyentes que se convierten. Que el Espíritu Santo, cuando viene sobre ellos, ellos no tienen control de sí. Tú ves que ellos danzan, corren, dice un aleluya con fuerza. ¿Me entiendes? Tú tienes que dejarlo porque el Espíritu Santo sabe lo que está haciendo en esa persona. Pero el que no tiene visión dice, no, no es así. Venga acá. Es un líder que le agarre una correa con aceite. Y dale par de correazos en el espíritu. Claro. Sí, hermano. Líderes. Es una sesión que hay que hablar. Y esta locución es mi hermano Leonardo. Pero tú sabes que llegan amigos a la iglesia muchas veces. Llegan amigos a la iglesia. Gente impida a la iglesia. Llegan con una gorra o algo. Y hay líderes que dicen, quítate la gorra. Y el amigo se siente ofendido y se va de la iglesia. ¿Qué es que tiene la gorra? La gorra es el diablo. O la gorra va a impedir el culto de Jehová en el momento. Deja al amigo con todo y su gorra en el culto. Que escuche la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo toque su corazón. Lo convenza de pecado. Se convierte a Cristo. Y luego él se va a quitar la gorra solo. Tú no puedes entrar como así en la iglesia. Tú no puedes entrar como así. Tú no puedes entrar como así. Líderes sin visión. Suicida. Asesino espiritual. Tú el que tiene el cargo de líder. No tiene la visión del Espíritu Santo. Eso es así. Para desempeñar su cargo de liderazgo. Un asesino espiritual. Porque la gente tiende a interpretar lo que está viendo según lo que ellos entienden. No es así. Tú no puedes interpretar el panorama según lo que tú entiendes. Tienes que interpretarlo según la revelación que el Espíritu Santo te suministre a ti. Te diga, mira, esto es así, esto es así. Esto es así. Continúa mi hermano. Yo puedo basar un espacio para hablar de eso. Comencé a recibir rechazo dentro del Evangelio. Rechazo. Te rechazaba. Comencé. Algunos. Tú sabes que siempre hay de todos a viejitos que tienen, que son ancianos de verdad. Siempre me saludaban. Y hay algunos que se iban y me saludaban. Ni te saludaban. Y el diablo me decía, tú ves, ¿a qué tú buscas aquí? Ves, que tienen. ¿Qué tú buscas ahí? Mira, tú no te has mirado qué rechazo estás dando. Barón, yo al no tener una madurez. No tener un dominio propio sin justificar. El pecado, Barón, recaía. Recaía otra vez. El espíritu homosexualismo, todo eso. Recaía otra vez. La droga, todo recaía. Recaía y recaía. Hasta un día. Hasta un día que conocí un pastor que le agradezco mucho. Le agradezco mucho, mucho. Eloy de la Cruz. Eloy de la Cruz se llama. Que Dios lo bendiga en el nombre de Jesús. Dios prometió. Él conoce un monte. Se llama Monte de Oración de Ranchito de Yamasá. Yo no sabía que Dios me tenía ese lugar preparado. Tenía dos ancianos preparados. Por eso, ¿sabes los que dos pastores? Pastores con amor. Barón, terrible. Barón, cuando subo allá al monte de oración, Barón, yo no sabía que ese monte Dios lo tenía preparado para libertarme. Santo. Barón, yo no sabía que yo tenía tantas cosas atrás de mi estómago. Yo no sabía que yo tenía tanta brujería metida en el cuerpo. Dios mío. Barón, ahí comencé yo a vomitar. Si te digo lo que vomite, tú vayas para atrás. No, no, hablas, Barón. Tú tienes libertad. Nosotros no tomamos bajo contrato de nadie aquí. Barón, yo vomité un ratón vivo y un ratón muerto. ¿Vomitaste un ratón vivo? Y un ratón muerto. Literalmente. Barón, manillo. ¿Sabes lo que es el ratón? El manillo. El ratón cuando está muriendo que queda como un manillo que se le ve el cuero. Manillo. Y el otro vivo. Por eso no es nada. Fui al baño y boté. ¿Sabes cuando la mujer botó un aborto? Pero en una bola. Una bola de sangre. Botado. Evacuado. Que yo no sabía que tenía eso. Pero en una bola se veía la sangre alrededor. Que cuando la evacué, sentí como que nací de nuevo. Siendo cristiano, barón. Boté en un sueño algo verde. Algo verde de mi cuerpo. En el proceso de ayuno y oración. Gloria. Pero oye cómo son los ayunos. No un ayuno porque yo quise cogerlo. Es un ayuno dirigido por Dios. Y sometido a la obediencia. Y un pastor enseñándome cómo son los ayunos. ¿Tú sabes por qué hay tantas personas que están teniendo problemas cogiendo los ayunos y se descarrean? Porque cogen ayunos sin conocimiento. Y cuando cogen los ayunos y vienen en paz y se descarrean. Y no resisten la guerra. Y vienen con influencia. Y vienen con influencia. Porque no tienen un líder que le enseña cómo de coger los ayunos. Estaban muy fuertes. Cómo enseñarles cómo debe de ayunar. Pero hay algo, barón. Que en el proceso de mi liberación, yo no estaba siendo íntegro. Estaba orando. Pero estaba orando mal. ¿Cómo? ¿Cómo es orar mal? Orar mal sin ser íntegro con Dios. Ah, sin ser fiel. Sin estar en santidad. Sí. No oraba y oraba. Estaba en tu cosa. Estaba en lo tuyo. Pero no oraba diciéndole a Dios las cosas como deben de ser. Tú no eras sincero contigo. No. Porque hay muchos que oran a su conveniencia. Exacto. Oran para su conveniencia. Pero no oran con el lado dañado que tiene. Ay, ya, ya, ya. El lado dañado. ¿Cómo yo voy a sanar a otro si yo estoy enfermo? Está fuerte. Y así me decía mi pastora. Leonardo. Porque sentía un chingo de unción. Yo pensaba que estaba bien porque sentía un chingo de unción. Me decía, Leonardo, estate quieto. Ven, métete. Ven a meterte, ven. Y yo nada de escuchar. Porque ya me llené de orgullo. Porque sentí un chingo de unción. Sentí un chingo de unción. Varón, pero no era íntegro en la oración. Luego, en el proceso de liberación, yo predicaba de antes. Y yo miraba a una mujer con una falda corta. Y yo le decía que era títer. Yo creo que ni el diablo. Yo le decía que tú eras peor. Estaba predicando mal. Ah, pues tú eras peor. Tú eras peor. Esta gente que... Peor, varón. Dios mío. Varón, peor. Yo tenía un desenfreno. Yo no tenía un dominio para predicar. Yo tenía desenfreno. Yo no tenía un control con mi lengua. Yo miraba por apariencia. Yo miraba a un hermano. Y lo miraba por apariencia. Hasta que un día, Jesucristo me dijo, mira, cuando tú estabas en el mundo, yo te señalé. No, no me condene a nadie. Demasiado fuerte. Me dijo, no me condene a nadie. Y ser íntegro. Sánate tú primero. Me dijo, te voy a mostrar el corazón de mis hijos. Pero primero te voy a sanar a ti. Para que sepa lo que tú le vas a hablar en mi nombre. No predique por apariencia. No me mire apariencia. Yo sé que hay cosas que no te van a gustar. No es que te guste a ti, es que me gusten a mí. Me dijo, tú vas... El mismo Dios te sale del encuentro. Personalmente, varón. Y siendo impío también, varón. Sí. Ay, que fue lo que... Ahorita me condena mucha gente por eso. De que Dios no habla con impío. No. Y eso es mentira, eso. Dice la palabra que Dios no oye el pecador, pero si alguno es temeroso de él. Varón. A ese lo oye. Varón, yo interno, igual que era, varón. Con instinto de matarme. Porque yo intenté matarme más de 20 veces. Varón, yo me fui huyendo para atrás. Para un callejón. Yo veía que todo el mundo lo visitaba a la gente. A mí nadie visitaba. Y yo, varón, aquí yo necesito. Y cogí huyendo para atrás, varón. Y allá atrás, me abajé una pared. Y allá atrás, varón, yo cerré los ojos. Y se me apareció, se me apareció literalmente, Jesucristo, varón. Aleluya. Varón, yo nunca le pude ver roto. Solamente le vi su vestidura blanca y me abrió los brazos enseñándome la herida de su mano y su pie. Diciéndome, ve, que tú no estás solo. Yo estoy aquí. Varón, en mi proceso de liberación, yo no estaba siendo sincero. Hay personas que van a meterse en ayuno y oración, pero no ayunan por los que tienen que ayunar. Dice Mateo, capítulo 17, verso 21, que estos géneros no salen si no es con ayuno y oración. Hay personas que van a ayunar, pero no miren el que tienen que reprender ese género que tienen. Esa actitud, una actitud fea que tienen, que delante del público son más fuertes que los rabacucos, pero cuando están afuera, se desenfrenan. En el mundo espiritual te están mirando lo que están hablando. Tanto en el cielo como en la tierra te están mirando lo que estamos hablando. Varón, yo hablando así de aquí, yo tenía un desenfreno. Yo no tenía un, yo no tenía, mi forma de expresión no era una expresión del reino. Había, había algo, algo feo en mí todavía. Había algo que todavía le pertenecía al viejo hombre todavía. La salida a flote todavía, porque no, no, no. Cuando una persona va al médico, si el médico es profesional, no le va a poner un medicamento huyendo, le hace un diagnóstico y mira, a ver, vete. Y le manda a hacer un análisis general, a ver por qué le da ese dolor. Pero pregunta al paciente, ¿desde cuántos días tiene ese dolor? ¿De qué te viene? Y le pregunta. Y ahí le manda a hacer un análisis. Y cuando llega el análisis, es que le pone el tipo de medicamento que lleva. ¿Entendido? Estoy hablando en lo espiritual. Hay personas que saben el tipo de área que tiene enferma. Y mira la área de su hermano, no mira la área de él. Eso está profundo. Mira la área de su hermano. Dios mío, padre. Y no mira su área. Yo miraba la área de mi hermano, pero no miraba la mía. Y ahí el hermano va así en la iglesia. Lo voy a identificar. Lo voy a identificar con una señal. El predicador llegó a la iglesia. Y el predicador de esa noche, Dios lo está usando en corrección. Con una hacha. El predicador está hablando. Y de pronto, el predicador desata una palabra fuerte. Y tú, el hermano que dice, ¿qué habla Jehová? Dios está hablando aquí, pero él está diciendo, él o ella, está diciendo, habla Jehová, por él pensando en la falta del hermano. No está mirando el problema de él o de ella que tienen que resolver. ¡Santo! Dios está hablando aquí. Entonces, cuando Dios viene, o Dios usa un predicador, y el predicador comienza a hablar del lado podrío que tiene él o ella, dicen que es puya. No es puya que están tirando. Es porque sabe mi vida. Sí. Y ahí, los ayunos, ahí Dios comenzó a enseñarme cómo yo debo de ayunar. Pero me enseñó primero la obediencia. Y me enseñó cómo tenía que ayunar. Porque yo estaba ayunando mal, ayudando estando atado. Estaba alimentando a los demonios. Hay personas que van a ayunar y ayunan y no están ayunando con la dirección de Dios. Están alimentando a los demonios. ¿Una persona estaba puede ayunar? No, no puede. Fortalece a los demonios. Claro que sí. Y yo veo a todo el mundo ahora juntando aceite a todo el mundo, varón. Y uniendo a demonios. Uniendo a demonios, varón. Es increíble. Falta de visión. Varón, cogiendo el aceite, varón, y uniendo a todo el mundo, varón. La regla ministerial, en el área que Dios me gusta de la liberación, una de las cosas que yo le pregunto a las personas cuando quiere que yo ore por él, lo primero que yo le pregunto, ¿tú quieres aceptar a Cristo? Lo primero que hago, ¿tú quieres aceptar a Cristo? Si tú quieres aceptar a Cristo, yo te hago la oración de fe y después te ministro la liberación. Si me dicen que no quiere a Cristo, yo digo, bueno, hay problemas entonces. ¿Para qué te voy a echar? No te voy a echar. No puedo orar por ti porque está negando, está negando el que él te liberta. Entonces, en mi proceso de liberación, varón, yo recibí liberación porque yo puse de mi parte de ser verdaderamente libre. Pero para yo ser verdaderamente libre, tuve que ser íntegro con Dios. Fiel. Fiel con Dios y ser obediente a mis pastores, a los verdaderos pastores que dondequiera que vaya, dondequiera que vaya, voy a mencionar a mis pastores. Gloria a Dios. Eso se llama gratitud, agradecimiento. Que son unos pastores. Varón, yo quiero que usted visite ese monte de oración para que usted vea. Varón, yo respeto todos los montes de oración, pero como ese, Varón, en República Dominicana no hay. Allá hay un orden, varón. Ahí hay un orden militar. un respeto. Aleluya. Ahí hay una unción, una unción de liberación. Ese monte es para levantar los ministerios. Los que quieren, los ministerios que están enfermos, porque hay ministerios que están predicando por ahí, están enfermos. Necesitan sanidad espiritual. Y ahí Dios comenzó a moldearme. Conocí el monte, que ya la mayoría de personas conocen mi testimonio. Ahí conocí el monte. Ahí duré por lo menos de ocho a nueve años predicando y yendo al monte. Viviendo y yendo al monte. Hasta que llegó el proceso de libertad completamente. Porque yo siendo cristiano todavía, siendo cristiano... ¿Cuántos años duró ese proceso? De ocho a nueve años. Nueve años. Entonces tú vivías en el monte. Esa es mi casa, ¿verdad? Ahora que tengo veintiséis años, veintiséis días que me casé. ¿Tú tienes veintiséis días que te casaste? Sí. Exacto. Después de estar tratado por ese espíritu. De la homosexualidad, de la droga, ahora que tengo una esposa. Pero hay gente ahí que lo encuentran difícil. Difícil salir de ese mundo. Y hay algo. Escúseme que lo interrumpa. Yo creo que tú me pongas atención a los que están libres de la homosexualidad. Si tú sabes que Dios te libertó de la homosexualidad, ¿qué tú haces practicando cosas de la homosexualidad? Ahí va. Porque Dios me libertó de la homosexualidad. Pero yo no comencé a peinar gente, a peinar mujeres. Haciendo trenza. Yo no comencé haciendo trenza mujeres. Sacando ovejas. Yo no comencé a sacar ovejas ni a sacar capas. Yo no comencé a hacer práctica de Sodoma. No. Al instante de que Dios me libertó, porque hay personas que tú lo ves, hay personas que tú lo ves hablando serio y son más homosexual que los que están menerados. ¿Tú sabías? Tú estás fuerte. Porque si te cuento algo, varón. Conocí una persona que se convirtió, un hombre que dio libertad de la homosexualidad y lo usaba terrible en predicación y terrible, terrible, terrible. Y un día de esto se fue para una iglesia, amaneció en la iglesia. Ay, Dios mío, esto es fuerte. Dale. Varón, y se descuidó y el líder tuvo relación con él. ¿En la iglesia? Dos hombres. Y él cayó. Si Dios te liberó de la homosexualidad, ¿qué es tanto juego con hombres? Dime, ¿qué es tanto juego? Dime. ¿Dos hombres? Sí, varón. Ay, papá. Porque si Dios te liberó de la homosexualidad, ¿qué tú haces con esos juegos raros? ¿Varón? Hay un varón que reveló que hay gente que usa sus juguetes y cosas también. Todo eso, varón. Sí. Y esposa, de que tienen esposa, de que hasta la gente látiga y todo eso. No, varón, eso no es nada. Son cositas, varón. Son sencillez. ¿Y qué diablura del diablo que hay en estos últimos tiempos? Dios mío. Varón, hay mujeres, varón, que fueron sacadas del libianismo. Sacadas del libianismo. Que es más fuerte que el homosexual. Sí. Varón, que tú lo ves jugando con la mujer y... Y en coro. No hay unos juegos raros. Y yo se lo noto de una vez. A mí no me enconde eso. Yo una vez se lo noto. Sí, pero tú tienes la sabiduría. Pero claro, varón, de que la veo, de que la veo, digo yo, tú ves a mi esposa, yo la estoy enseñando. Claro que sí. Los trucos que usan. Sí, varón, te amarran. Sí. Varón, el espíritu de pitón. No, y tú estás hablando de eso, varón, pero eso es profundo. Si nosotros comenzamos a mencionar patriarcas, o sea, no hablamos de patriarcas, estamos hablando de gente que anduvieron en un nivel espiritual fuerte, como Gigi Ávila, como Randy Ásila. Se dice, se cree, se ha rumorado por mucho tiempo que las esposas de esos hombres se fueron con otra mujer. Sí, varón. Sí. Entonces, ese espíritu es fuerte. Varón, el espíritu de pitón, del libanismo. Varón, fácilmente, no te voy a mencionar, señor, la senca de Cristo descubra, porque Dios me enseñó en la forma de liberación que no señale a nadie cuando vea algo oculto o cuando hubo habla misterio, que no señale a nadie porque puede caer eso. Sí. Varón, el espíritu del libanismo es tan fuerte que si son casados va tomando lo que es el aburrimiento en el amor. sí, sí, tú, se cae la pasión, el fuego, la intensidad, se va. Se va. Y ahí comienza la contienda, ahí comienza el pleito, ahí comienza la disensión. Eso es profundo lo que tú estás hablando, Varón. Ahí se mete, ahí se mete, hay uno para allá y uno para acá, el lado vacío, ahí se mete una contienda. El hombre comienza a mirar cosas raras o la mujer comienza. Pero quédate ahí que no se queda ahí. Entonces, el demonio de Pitón invoca a tres demonios que se llaman Metresilí, que se divide en tres demonios, seducción, destrucción y muerte. Y lo mete que ve a otra mujer dentro del camino. No te estoy hablando afuera. No te estoy hablando afuera, no. Ah, en el camino. Ah, dentro en el camino. Mujeres que todavía no han sido libres de la metresa, hombres que no han sido libres de la lascivia todavía, que amanecen con sus chupones de este lado, en su pierna. Amanece con sus chupones en la pierna. Te estoy hablando que yo, ¿sabes de la que yo vivía? Yo vivía era una pensión. ¿Sabes lo que es una pensión? Claro. Donde yo mismo le preparaba los baños para estar solo en su parte para buscar cuarto. ¿Entendido? Sí. Yo te estoy hablando de una cosa que yo lo vivía. Te estoy hablando de una cosa que yo lo sé. Varón, la gloria es de Dios. Donde cuando yo, Dios me lleva a un lugar a predicar en el área de liberación, si hay metresa, varón, se van a comer todos los bancos y todas las sillas porque se manifiestan de una vez, varón. Varón, los chupones de este lado, siempre en las piernas, en las sienes chupones, los demonios tenían relaciones y ahí comienza la división dentro del matrimonio porque no se casaron, no fue, no se casaron, no se casaron por el espíritu sino se casaron en la maestresa. Es otra cosa. Y no duran dos días, no duran dos meses bien de matrimonio que ya hay uno por ahí de carriar y otro por ahí de carriar. Es otra cosa porque ahora el matrimonio es que tú tienes, o tienes una buena casa, o tienes un buen carro, vamos a ir. Y muchas veces la gente sin visión, vuelve y cae en el tema, es el siervo que Dios tiene para ti. Es el tuyo. Es la sierva porque la sierva se ve bien, es rubia y no que tenemos nada en contra de la rubia sino que son las mujeres que llaman mala atención por su atractivo. Esa es la que Dios tiene para ti. Al hombre tiene cuarto, tiene par de pesos, tiene plata, ese es el hombre. Ese es tu hombre. Y no es revelación del espíritu, no hay ansia de Dios. Entonces después viene el problema. Ahí se unieron fuera la maestresa, varón. Entonces cuando viene un hombre de Dios que ha pagado el precio, tú duraste nueve años en un monte, durmiendo en el suelo, buscando a Dios para tú serle fiel al Señor. Te vas a casar, siempre llega una gente que se soñó. Mira, ese matrimonio no va, Dios me reveló, Dios me dijo que no, ese es el hombre que Dios tiene para ti. Y se sueñan de que, mira, yo me soñé en una revelación sierva que con el que tú estás orando te va a dar muchos golpes. Y los profetas de oración son los profetas más rabos. Ellos siempre traen la profecía, la revelación después que se descubre algo. Por ejemplo, tú estás en oración con una sierva o tú estás conociendo una sierva que en un futuro te vas a casar. Eso está oculto, que solamente lo tiene el pastor. En el momento que el pastor presenta eso formal en la iglesia, oficial, bueno, estos jóvenes han decidido, ¿no verdad? Unirse en oración para que Dios responda o se comprometen hoy ante Dios y ante nosotros que en un futuro se van a casar, etc. Ahí sale a la luz lo que tú tenías a la semana de una vez un profeta o una profeta. Dios dice que no. Que no le dio. ¿Por qué tú nos revelaste? Antes de... ¿Por qué tú nos hablaste antes? Tú eres un profeta. Mira, yo igual levanté de una policía espiritual. Sí. Sí, para yo agarrar a todos esos profetas presos. Deben que sea tres meses en la victoria. O si no, que me lo manden para allá. Para yo subirlo allá arriba en la montaña para ver si son profetas. Y amarrarlo. No, no, para ver si son profetas allá arriba en esa montaña. Cuando esos espíritus de la tiniebla comienzan a volarse después de la... Comienzan a caminar a pie en el monte. Que suban para allá arriba. Ay, Dios mío, padre de él. Sí. Manda fuego, hijo. Esto está fuerte. Claro, bueno. Entonces, hubo unas manifestaciones. Hubo unas manifestaciones que cuando yo me acotaba tenía relaciones normales. Oye. Sí, siendo cristiano. Sí. Siendo evangélico. ¿Y sabe por qué era? Pregúntame por qué. ¿Por qué era? Porque cuando miraba vivía con los ojos. Me los comía con los ojos. Mis ojos no estaban cristianos. Hay áreas que están enfermas ahí. Papá. Mis ojos no estaban... No tenían ojos de Dios. Escucha. Mi mente no era mente de Cristo. La madre era de Cristo de la boca para afuera. Espíritu Santo. Pero por dentro estaba dañado. Había falta dañar. Sangre de Cristo tiene poder. Que miraba a los hermanos y lo miraba era con la segunda intención. Mis ojos no estaban arrepentidos. Mis manos no estaban... Por dentro estaban muertos. Por dentro... Por fuera la mala apariencia. Yo llegué a un lugar y yo quiero saber que me diga alguien aquí si yo soy cristiano porque ando con Biblia o porque yo hablo una lengua. Cuidado con lo que ustedes dicen amén a todas las cosas. Y amén significa así sea, varón. Varón no tenía los ojos libres y cuando me acostaba todo lo que buscaba en el mundo físico porque las maestras se manifiestan así. Todo lo que seducía con los ojos cuando caía en el sueño vivía el mismo sueño y no era con mujeres que vivía era con demonios, hermano. Porque todo el que se sueña teniendo una relación es con demonios. Porque lo vivía con los ojos. Mis ojos no estaban siendo cristianos, varón. Entonces yo ya... Entonces yo comencé Dios comenzó a tratar conmigo comienzo a trabajar primeramente con lo que tú ves que te hace daño. Entonces mi pastora comenzó a enseñarme. Comencé a trabajar con el orden. Si era la lengua que yo la tenía mala la lengua la lengua mía estaba mal. Yo era un criticador y un acusador terrible. Dios mío. Yo a mí se me olvidó que Cristo fue que me libertó. Me olvidé de la gracia de Dios. Me olvidé hasta de la misericordia. Hasta que Dios me dijo no. Así no. Bueno, y comencé a trabajar. Yo mismo puse personal y comencé a trabajar con el orden. Ah, son los ojos. Señor, me voy a meter aquí hasta que esos ojos míos no se cambien. Yo no los voy a abrir. Y ahí comenzó el proceso de liberación. en todas las áreas que estaban dañadas en mi vida. Mi corazón estaba dañado. Dañado estaba mi corazón todavía. Siendo cristiano. Se preguntará, ¿pero tú aceptaste a Cristo? Sí, yo lo acepté. pero no dejé que Él haga el trabajo conmigo completo. Porque una cosa es que es bueno aceptarlo, sí. Pero lo importante es tú aceptarlo y dejar que Cristo haga el trabajo y que uno sea sincero con Dios. Y yo comencé a recibir liberación de algo sobrenatural. para no tú vayas para atrás que lo voy a decir. No, vayas para atrás. Te dije a ti yo no le doy un peso a nadie. Para no, que yo siento cristiano. Yo siento cristiano. Siendo cristiano. Me ibas para el punto. Te ibas para el punto. Siendo evangélico. Al que a predicar a la... Al predicar de qué. Dios mío. Y la pastora mía gritando, cogiendo lucha. Dándole tormento tú. Y para la calle. Y para la calle. Y la pastora mía nunca desrendice. Un buen pastor déjala en 99 para buscar la que te herida. Te estoy hablando que es una pastora de Dios. Y yo dándole dolor de cabeza. Y yo... Hasta que yo puse de mi parte. Porque dio libertad. Yo sé. Pero si yo no pongo de mi parte. No. No hay nada. Entonces yo puse de mi parte para ser verdaderamente libre, varón. Y comencé a meterme con Dios con ayuno en obediencia. No ayuno con orgullo. No, varón. Yo comencé a ayunar con el orden y con la dirección del Señor. Pero en obediencia. En obediencia. Varón, ahí comencé mi proceso de liberación de algo sobrenatural que después que dio ahora puedo decir que soy cristiano. Pues con 26 años en el evangelio, varón. 26. Sí. Y ahora puedo decir que... Sí, ahora sí. Sí, en verdad soy cristiano. Sí. Eso es sinceridad. Eso no es tú. Venía a vender una película. Pues tú ves gente que habla con orgullo. No, porque yo... Trata de eso. Ahora, varón, que usted tiene el discernimiento de espíritu, varón. Ahora yo puedo decir que soy cristiano. No, varón. Se ve eso. Varón, de antes yo no decía que yo no era... No te salía. Varón, que la mente mía estaba... La mente mía decía la boca mía decía cristo, pero mi mente decía otra cosa. Mi boca decía cristo, pero mi corazón decía otra cosa. Wow. Muy fuerte. Mi mente estaba atada. Mi boca estaba... Todos los días estaba atado. Dios mío. Porque no... La iglesia, ¿qué? Un hospital espiritual. Donde van todo tipo de enfermos. Shammaya. Y Kataneva. Koyama. Aleluya. Nanayisa. Sotukupakuanabashanda. Yisaneva. Sokuto. Robokupa. Canabia. Shanevin. Sokuto. Nevin. Anago. Kobayama. Shanda. Denkayaman. Sondukutanevakaya. Escucha esto. Es que tienes mucho cuidado. Mucho cuidado. Como tú le estás hablando a una alma enferma. ¿Tú sabes por qué muchos miembros no le tienen confianza a su propio líder? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque el miembro le dijo una vez una cosa y no lo guardaron sino que cogió el micrófono. Ya el diablo ahora el diablo no necesita ahí personal a saber lo tuyo. Ten cuidado a quien tú le hablas a lo tuyo. Está fuerte eso. Ten mucho cuidado con quien tú hablas a lo tuyo en este tiempo. si taníban ocupan soto ocupan con la vaceta que allá varón mucho cuidado. Ya Satanás no viene por Satanás. Satanás se come lo tuyo sabe la hora que tú sales sabe la hora que tú sales sabe la hora que tú comes a la hora que te acuestas se sienta contigo come contigo el hijo es para tú saber quién es Satanás. Eso está profundo Dios mío porque es verdad Satanás está al lado de Jesús. Y te digo algo varón está usando tengo que decirlo así nuestro pio por los hermanos para que el diablo sepa lo que te está pasando. Las cosas internas se quedan en lo interno. Cada institución tiene unas cosas internas. Tú te imaginas que la dirección de control de drogas descubran lo que están ahí un asesinato casa por casa donde viven esa gente esos policías. Nosotros somos más fuertes que la dirección de control de drogas. Nosotros somos más fuertes que cualquier institución militar porque peleamos con las cosas espirituales. Y en el proceso de mi liberación Dios comenzó a mordiarme mi carácter la prudencia el dominio cuando veo algo cuando yo veo algo el dominio que cuando vea guarde si hay algo malo algo malo que veo en un hermano o en cualquier humano guardarlo y me al secreto habla con Dios y sabe cómo voy a acercarme a esa persona para que esa persona pueda ser libre de algo que vi. no, ahora no ahora hay un desenfreno un desenfreno peligroso que te lo voy a decir varón varón yo te estoy diciendo una cosa una cosa que yo lo viví lo viví palpar te estoy hablando varón Dios me mostró como los demonios están haciendo reuniones 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 para poner a los 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 que tenga así varón en contra confundido si y que haya un desenfreno en todas las áreas para robar la autoridad a la iglesia es una gran verdad varón el Espíritu Santo en mi proceso de liberación que lo que tengo son lo que tengo son como algunos dos tres dos meses o dos meses que salí del monte sí o tú antes que quedabas en el monte ahí era ese es mi trabajo varón yo no tengo otro tipo de trabajo no yo no tengo no lo tuyo y el monte no lo mío es predicar la palabra y orar por las naciones varón y en el proceso de liberación también me dijo la lengua contrólala tú hablas lo que yo te diga no critique no critique ni abre porque el que critica se convierte en enemigo de Dios y la tiniebla lo usa así es entonces mi proceso de liberación varón te estoy diciendo que tengo como dos meses varoneando que no soy yo el Espíritu Santo que te ha sobrevivido la gloria del Señor ¿sabes por qué? porque yo fui varón yo comencé a ser íntegro con mi vida y no mirar la paja del otro amén que si veo algo contrario guardarlo no no apoyando para que no el entendido entiende a mí a mí no me interesa como tú entiendas como uno entiende yo estoy cumpliendo con lo que Dios no porque hay gente siempre que busca tratar de malinterpretar la cosa sí no no mirando porque si tú sabes que un hermano tiene un error ¿qué tiene que hacer? orar orar por esa persona claro entonces Dios terminó varón mi proceso de liberación y al terminar mi proceso de liberación aleluya ahí yo no sabía que había que había una sierva que Dios le había revelado que yo iba a ser su esposo sí no ¿cómo fue eso? yo no yo la miraba normal la miraba normal me río ¿sabes por qué? porque cuando me recuerdo eso me río la miraba la miraba y decía yo la respetaba pensando que era casada claro digo bueno y yo ve que ella me miraba pero siempre me miraba de una manera ya tú sabes sí formal hay una seña de Dios ahí sí y yo no sabía que Dios me tenía una princesa santo no aleluya yo no sabía varón que Dios me tenía una princesa una princesa una mujer de guerra varón que era algo que me llenó cuando me dijo lo único que yo te digo a ti que las cosas de Dios no las cambio por mí las cosas de Dios tú vas a estar en las cosas de Dios en tu trabajo en lo que tú haces cuando me dijo eso varón ahí fue que pero yo varón casame yo yo le decía a ella que no que busque a otro tú no te vayas no yo le decía aquí yo te voy a dar mi hija pero Dios sabe lo que tú necesitas pero yo decía ¿qué es lo que yo te voy a dar? si yo no soy ingeniero yo no sé no sé no sé ni le escribí no tengo ninguna profesión lo mío es predicar las palabras que yo te voy a dar y ahí Dios me entregó una princesa ahí tienes tu princesa que ya usted pronto va hasta aquí va hasta aquí con nosotros Dios mío Padre Estel ¿cuántos días tienes casado? como 26 días está de luna de miel varón tú recibes tus regalos sí el varón del monte después de 9 años en un monte pagándole el precio a Dios para hacerle fiel a Dios de corazón una cosa es tú mostrarte delante de la gente y otra cosa de verdad tú decidirte personalmente independientemente de lo que la gente pueda decir tú tomas la decisión de decir voy a ser fiel al Señor pagó el precio al pagar el precio mira Dios los recompensó con una princesa con una sielva con una mujer de guerra recién casado ¿cuántos días? 26 días ¿por recibir tus regalos todavía varón? claro que sí aquel que en la sienta de Dios colaborar y bendecir este matrimonio está a tiempo todavía son 26 días esta gente tan reciente así que déjese tocar usted en el nombre de Jesucristo Nazaret yo nunca he hecho eso aquí pero esta gente tan reciente yo sé que hay gente ahí que va a colaborar con ustedes esto es tremendo esto marca mi vida señora ¿quiénes seríamos nosotros hoy en día si Dios no estuviese? ay barro porque él es el único que invierte donde nadie invierte eso sí es verdad él es el único que llega cuando todo el mundo se va quien dice que yo iba hasta aquí él es el único que dice no yo yo apuesto a él no hay palabra para nosotros expresar la grandeza del todopoderoso porque él es tan bueno él es tan misericordioso mi hermano que no hay palabra nosotros lo que testificamos y hablamos de Dios hermano nosotros sabemos lo que vivimos en el pasado nosotros sabemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y sabemos cuán bueno ha sido Dios con nosotros por eso hoy le damos gloria le damos honra que hubiese pasado si Dios no hubiese llegado en nuestra vida estuviese en el infierno en esta hora muerto quien sabe con una memoria reprobada pero que bueno que el Cristo de la gloria entregó su vida por nosotros y hoy nosotros somos nuevas criaturas él lo hizo en nuestra vida y si él lo hizo en nuestra vida lo puede hacer en la tuya así que levántate tú que estás atrapado por ese espíritu tú que no tienes esperanza tú que tienes muchas dificultades estás enfermo estás pasando por una crisis matrimonial levántate que todavía hay esperanza que si Dios lo hizo con nosotros también lo puede hacer contigo mi hermano Leonardo ¿cómo se pone en contacto la gente con usted? mi número de whatsapp es el 1-809-676-1625 o si no al 1-809-761-6414 amén y su facebook youtube mi facebook es el profeta del monte y mi youtube es profeta del monte y mi integran es leonardo caparrosa 19 par de 7 2023 amén yo quisiera usted me orara por esa gente orara por la lesbianas los homosexuales por todo el que está ahí amén de Jesús al del espíritu santo si todavía tú tienes sueño viviendo teniendo tu esposo o teniendo tu esposa y todavía tienes sueños teniendo relaciones con demonios y todavía tú tienes un desánimo todavía no tienes tu vida espiritual estable quiero decirte que la receta está en tu ser íntegro con Dios en tu ser sincera con Dios irte al secreto y hablar con Dios en la sinceridad Dios te ha dispuesto a libertarnos y hacer nosotros ser verdaderamente libres Padre en el nombre de Jesús en esta hora Padre Celestial tú que moras en las alturas Padre que cada ser humano en esta hora que necesita que tú le des fuerza como el búfalo Señor que necesita Señor que tú le des vita como el águila Dios del cielo Padre que tú fortalecas su vida que tú restaures que tú liberes en el nombre de Jesús en esta hora Dios mío rompe la cadena por el poder de tu palabra Dios del cielo en el nombre de Jesús Dios del cielo liberta y restaura en el nombre de Jesús Amén Amén voy a pedirte que si todavía no has dado el paso de fe si todavía no eres cristiana no eres cristiano y quisieras aceptar a Cristo hoy en tu corazón de verdad y de corazón repite conmigo la siguiente oración Señor Jesús en esta hora reconozco que soy un pecador abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida quita mi culpa con tu sangre limpia toda mi maldad escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más si hiciste esta oración de corazón voy a pedirte que acude a la iglesia cristiana más cercana de tu casa para que tengas una perseverancia en el camino del evangelio de Jesucristo de Nazaret Dios te bendiga Dios te guarde si no te has suscrito a esta plataforma evangelista de idioma de blanco suscríbete activa la campanita notificación dale me gusta y comparte este contenido con alguien más porque alguien más a través de ti puede ser bendecido este es tu segmento medidas de fe de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo